¡Loguer, Luguer! ¡Luguer! 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 Desde él, desde 11 años de la realidad, en tiempos históricos son 15 y 1. No quiere decir que tengamos que esperar 150 años, pero sí quiere decir que son procesos que van comenzando. Y frente a esa pandemia del pasado, para discutir esta idea de inclusión y de calidad, si son opuestas, algunas cifras. En 1960, no hace tanto tiempo, 57 años, en 1960, había una cobertura en la escuela secundaria. Cobertura quiere decir que cuantos chicos en edad están en la escuela secundaria, están efectivamente en la escuela secundaria. ¿Sí? En 1960, había un 53% de cobertura. El 53% de los chicos en edad está en la escuela secundaria, igual a la escuela. en 1991, en 1991, en 1991, el 76% iba a la escuela secundaria. En 2001, el 87, el 2010, el 89, y el último año que tenemos, que tengo, es el 2014, a la que asistía el 93% de los chicos. 93%. Esa es la cobertura de la escuela secundaria. Entonces, cuando hablamos de calidad de la educación, en realidad estamos hablando también de la calidad del sistema educativo. ¿Puede ser un sistema educativo que tenía al 50% de los pibes afuera de la escuela, un sistema educativo mejor que el del 93%? O dicho de otro modo, ¿quién le tomaba las pruebas PISA al 47% que quedaba afuera? No perdía. No perdía. No existía. Eran invisibles. No importaba si no estaba. ¿Puede ser mejor un sistema educativo que tenía en 1990, hace nada? Tenía el 76% de los pibes, al 76%, es decir, el 24% de los pibes, en la esquina, o trabajando, que le ha de estar en la escuela. Y, cuando hablamos de, cuando hablamos de inclusión y de, y ampliación de derechos, no es que llegamos de esa cantidad del 53% en el 1960, o del 87, en el 2001, en el 93, en el 2012, porque los chicos y las familias decidieron que ahora va a llorar el pueblo. no se hace esto de forma mágica. No se hace si no hay políticas que aseguren que esto suceda, que garantice derechos. No podemos dejar de leer que hay 500.000 pibes nuevos en la escuela secundaria que antes no estaban, y que la mayor parte de ellos volvieron a la escuela después de la Asignación Universal con el hijo que algunos dicen que es para que las vivas se paguen. No podemos dejar de leer eso. No podemos dejar de leer que muchos niños que están en la escuela o volvieron a la escuela o volvieron a la escuela con el plan progresal que ahora les financiaron absolutamente. o que teníamos políticas que construían la posibilidad y garantizaban la posibilidad de muchos pibes y pibes llegar hasta la escuela desde las becas desde las escuelas que les cargaban las subes que daban la plata para los boletos hasta el ministerio que compraban lanchas y hasta burros para destruir vayan a determinadas impuestas. Bueno, hoy no tenemos eso, pero sí tenemos la posibilidad por supuesto de organizarnos, de discutir y de pelear por eso nuevamente. y si tenemos también la posibilidad de pensar en nuestro lugar de trabajo cómo construimos estas prácticas contraculturales contra hegemónicas. Y acabo de ayudar con con un filósofo francés que que se llama Andréa que tiene un concepto muy interesante para ayudarnos a realizar la escuela, para ayudarnos a realizar los cambios que que nos propone que nos propone que nos propone una ampliación de derechos como fuera el número obligatorio ¿Qué es el día de hospitalidad? ¿Qué es la hospitalidad? Alguien te diga ¿Qué es la hospitalidad? Recibir a otro Recibir a otro ¿Qué más es la hospitalidad? Algo tanto ¿Algo más? Fuerte Empatía Empatía, muy bien Bien, es todo eso Pero además además Derrida dice la hospitalidad es recibir al otro es abrir la puerta pero con una característica muy importante sin condiciones La hospitalidad es incondicional dice Derrida y ahí estamos en un problema ¿Por qué? Y porque en general y esto no lo digo para culpabilizarnos ni pegarnos a nosotros mismos sino describiendo matrices en un sistema educativo y en una escuela porque en general la escuela ha preguntado demasiado antes de abrir la puerta en general la escuela ha preguntado ¿de dónde viniste? ¿Qué hiciste antes? ¿Qué te diste? ¿Te portaba mal? ¿Por qué te...? ¿Hijo de quién? ¿Hija de quién? No lo debíais ¿Sabes? No sos el hermano mental ¿No? ¿Ha preguntado demasiado? ¿Por qué? ¿Está por las escuelas sabemos? ¿si? ¿Que? Ha preguntado demasiado y quiero relacionar entonces esta idea de hospitalidad incondicional de abrir la puerta y el de entre sin preguntar demasiado con la idea del hecho un derecho lo tenemos justamente por haber nacido o por estar o por ser parte de una comunidad de un país no lo tenemos a cambio de algo porque si lo tenemos a cambio de algo ya no es el derecho es otra cosa ¿se entiende? un derecho no es algo transable, algo intercambiable tenés derecho, tenés derecho ¿y qué pasa con el derecho a la educación y con este abrir la puerta? será que muchas veces se lo piensa como algo intercambiable y no como un derecho se lo piensa como un bien transable que lo tenés y se acepta de cosa y no se lo acepta ¿y será que a veces el propio sistema educativo se pone enficiado de haber un derecho de alguien ¿no? y déjenme decirle que es muy interesante un planteo que hace un filósofo argentino muy interesante que es Eduardo Reinesi con la idea de derechos ese derecho es la inclusión no solo porque el derecho parte de la igualdad el derecho no se iguala la inclusión parte de la desigualdad de que hay alguien que hay que meter adentro pero dice respecto a los derechos un derecho se lo valora se lo hace consciente se lo reclama cuando no se lo tiene el que tiene derechos y los vive lo naturaliza quien reglaba un derecho es quien no lo tiene yo no reglado el derecho a comer verán bien lo tengo pero o por otro lado para mí tener estudios secundarios y universitarios no significó reclamar ese derecho al acceso a la educación porque por suerte en mi familia era lo que tenía que pasar no había otra alternativa para muchos para muchos acceder al derecho a la educación eso es una excepción relativamente número por eso por eso nos sirvió a pensar en esta idea de que cuando de que cuando no se trabaja por la defensa de los derechos y por promover los derechos y por hacer efectivos los derechos lo que estamos haciendo es garantizar privilegios de alumnos como yo que tenía el privilegio o tuve el privilegio de ir a la universidad mientras que muchos otros no o de ir a la escuela secundaria mientras que muchos otros no entonces pensar en derechos y siempre me acuerdo cuando pienso en esto de una frase del Pedro Mujica del presidente Uruguayo que decía los que se quejan de inversiones políticas sociales son los que tienen la paz ayer por ahí los que se quejan de que los pibes se tienen que nunca tuvieron entrar en la escuela son los que siempre tuvieron la posibilidad de entrar en la escuela ¿cómo entonces pensamos esta idea de hospitalidad de una escuela que aloje que abra la puerta que abra la puerta porque es su derecho y no somos nosotros quienes debemos evaluar si corresponde los derechos y en ese sentido también quería compartir con ustedes la importancia del reconocimiento la importancia del reconocimiento del reconocimiento del otro de la otra muchas veces cuando volvemos en duda esto de los derechos y tenemos al fiel que se para se para el fiel que está en el aula la busca cualquier cosa el fiel que está en el aula y está todavía jugando atrás y entonces muchas veces nuestra pregunta es ¿para qué que venís? sino quizás es mejor que no estés quizás no lo decimos de esta manera pero lo pensamos y ahí surge la pregunta de ¿cómo nos sentimos nosotros cuando estamos en un lugar en el que nos sentimos que somos sapos de otro pozo que nos sentimos que nos prestaron la posibilidad de estar ahí que todos nos miran y nadie entiende por qué estamos y la realidad es que seguramente lo primero que queremos hacer supongamos un cumpleaños de la prima del primo de la prima del otro y le dijeron venir y no conocemos a nadie ¿cómo es malo y tomamos malo o no queremos o sea que estamos comiendo malo y tomamos malo pero no queremos ¿cómo pensamos que el pasado que ese mal es el que ¿cómo hacemos para hacer o cómo pensamos en esta línea para hacer que se sientan reconocidos que sientan que no nos da lo mismo que estén o lo que estén que son importantes sin análisis y sin carpeta son importantes porque si hay algo que nosotros somos somos optimados y sabemos que a Juancito le cuesta el primer grado leer pero que no vamos a hacer leer y que a este que no trae carpeta va a traer la carpeta en algún momento ¿cómo hacemos entonces para hacerle sentir que no estamos en el lugar donde no tienen que estar que están en el lugar que tienen que estar y toda la vida nuestra hacemos cosas todo el tiempo para que nosotros nos reconozcan los compañeros trabajan los jefes la pareja los amigos todo el tiempo queremos que nos reconozcan si hay algo que no queremos es pasar indiferentes y desapercibidos por el otro si hay algo que necesitamos no es solamente sentir que nos quieren necesitamos que nos queden o no ¿cuántos reclamos hay? afectivos por el otro porque ya no me decís estas cosas el reconocimiento entonces tiene que ver también con que se entere de que eso es importante que se entere de que tienen el derecho a estar ahí sobre todo sobre todo y déjenme decirles esto porque vengo con esto bastante enojado sobre todo en un tiempo que se celebra tenemos un pibes preso por día y nosotros lo que celebramos a los docentes es que un pibes aprende a leer es que un pibes vuelve a la escuela los conmodemos cuando es un pibes mejora sobre todo cuando lo dice sobre todo cuando lo dice sobre todo cuando lo dice un ex ministro de educación que no tiene idea de lo que es una escuela que no tiene idea de lo que es un pibes pobre que nunca vio a un pibes con quisea más allá que la volvió en la 4x4 sobre todo cuando lo dice alguien que nunca en la vida construyó un metro cuadrado de escuela porque que nunca en la vida construyó como ministro un aula pero sí que construye jaula para los libres entonces como docentes no podemos mirar para otro lado no podemos dejar de discutir que el mejor lugar para todos los libres siempre en la escuela porque muchas veces nos pasa de pensar o de discutir con algún compañero que piensa que no es el mejor lugar para el pibes o para el mundo vive en la escuela pero muchas veces que piensan que hay pibes que no tienen que estar en la escuela esos pibes terminan en la esquina y eso termina los mismos que proponen que los pibes están en la esquina y no en la escuela son los que después proponen la baja de la imputabilidad y nosotros somos obstinados estamos convencidos queremos cuidar a los pibes y no le tenemos miedo a nuestros pibes no le tenemos miedo a nuestros pibes nuestros pibes no son una amenaza nuestros pibes son lo mejor que tenemos y gracias a que a ellos nosotros podemos ser docentes por lo tanto ¿cómo hacemos entonces? también para tirar abajo ciertas ciertas falazes ciertos discursos que construyen de que nada sirve después vamos a ver cuál era el tema pero ciertos discursos de que todo lo que hacemos nosotros en las escuelas se está mal de que no hay calidad de que no hay buenos docentes y de que no hay aprendizaje en los estudiantes miren cuando justamente este ex ministro Urrich de educación estaba estaba en la campaña presidencial del 2015 hacía un que concluyó que hacía parar a la mitad y otro estaba sentado y le decía a la mitad párense ustedes bueno ven la mitad no estudió la mitad no va a la escuela la mitad no termina y con eso viene viene construyendo un discurso que dice que solo la mitad de los jóvenes termina en el secundario y que por eso este sistema educativo como está no sirve es una máquina de hacer chorizo sin embargo eso no es verdad no es verdad que solo la mitad de los chicos termina en el secundario es verdad que lo termina la mitad en la trayectoria ideal en 5 o 6 años ahora no aclará eso cuando lo dice dice termina en el secundario en 2005 hace nada tampoco dice yo le digo tengo una interpretación de por qué que la voy a decir tampoco dice que en 2005 terminaba el 36% de los pibes en secundario entonces ahora lo termina en 50 subimos 14 puntos no estamos como hace 40 años subimos 14 puntos de 36 a 50 los que termina el secundario con la trayectoria ideal a partir de la obligatoriedad y las políticas si tomamos si tomamos más allá de los chicos que terminan el secundario más allá de haber egresado un poco más allá así de al 62% está bien es lo que queremos más o menos pero no es el desastre que la mitad termina y no es que empezamos que el 50% de ese lo tenemos de decir teníamos el 36 subimos 14 puntos y de 25 a 29 años ya son el 68% que tiene terminado el secundario por lo tanto no es la mitad son dos de cada tres que terminan el secundario es sustancialmente distinto ¿y por qué me meto en esta discusión ahora? porque lo que vienen a hacer es a decir si tenemos el punto del PBI perdido durante 8 años en la educación y solo ingresan como un desastre el 50% es que el gasto no es eficiente ¿para qué se entiende si total los resultados son esos? entonces lo que nos están diciendo lo que están haciendo es querer justificar el recorte y la sub-ejecución presupuestaria de la que lo van a hacer como nos dijeron ¿para qué vamos a entregar libros si total hay muchos en las escuelas? falta libros hacen falta que lo lean por el diseño no sé cuál es la categoría muchos cuál es el límite que debe haber de libros en una escuela cuantos más mejor podemos todos los que somos nosotros pero bueno digo me parece importante poder desarticular algunos discursos porque junto con junto con esta idea de de subejecución presupuestaria de inversión que además todos sabemos que en educación no se resuelve de hoy para mañana no estamos en una serie de producciones que están los fracos estamos trabajando con vives y vivas en educación y si queremos ver cambios tenemos 15 años 20 años pasan generaciones para ver los resultados de lo que hacen cuántas veces miren vamos a los chiquitos cuántas veces nos encontramos en la calle como un ex alumno de hace 20 años y dice ¿sabe qué? hace varios desde que lo que usted decía de tal cosa no es mañana solo puede suponer que mañana un gerente que no entiende nada de la educación y otra de las cosas que venimos para pensar en este día de la inclusión y de la calidad es importante que discutamos es la idea que viene a revolver y a profundizar este gobierno que es la idea de meritocracia es atribuible al esfuerzo es atribuible al esfuerzo los resultados los éxitos entre comillas y los fracas de nosotros como personas primero siempre por supuesto de un esfuerzo es porque es vago o porque es vinculado les doy un ejemplo la verdad que conozco la realidad concreta en ese tema de la provincia de Euker en provincia de Buenos Aires se constituyó la unidad pedagógica en primer y segundo grado de educación primaria vieron que no repican los chicos en primer grado que pasen a segundo y por el régimen académico de primaria en su momento se sacó el aplazo en la unidad pedagógica no había plaza había de cuatro para arriba apenas asumió el que es el ministro de educación nacional actual que fue de la provincia el que no quedaron lo primero que hizo fue derogar eso y reponerlos a plazo porque los chicos tienen que aprender que solo van a avanzar y a salir adelante con el esfuerzo porque no se les puede mentir y se les corresponde ninguno de esta nubo y porque suponen además que un pibe de primer grado de seis años que se sacó a uno o a dos porque no le encuentra el cojero al mate que un pibe de primer y segundo grado está especulando y entonces hay que disciplinarlo y la gobernadora fue a dejar a los jardines a decir a las madres que estaba contenta de que se haya repuesto eso porque ahora se iba a valorar el esfuerzo o en la provincia de Buenos Aires otro ejemplo de elitocracia y competencia en la provincia de Buenos Aires egresa escuchen 120.000 jóvenes por año de la escuela secundaria 120.000 jóvenes por año la escuela secundaria la educación en la provincia de Buenos Aires era en región 25 regiones como hay que valorar el esfuerzo lo que se hace la política de un ministerio que tiene 1.300.000 alumnos de la escuela secundaria y de la iglesia 120.000 por año esa es la escala premia a 25 el ministerio hace una política pública para premiar a los 25 mejores promedios y darle trabajo en el Estado eso es la política de la meritocracia y la competencia y yo traje para compartir con ustedes un minuto un párrafo de un pedagogo Pablo Sertini por ahí lo conoce en un texto en un texto muy lindo sobre desigualdad y meritocracia que circula en internet llamado Quines y Amplas el texto es sobre la educación y el hambre y dice Pablo Sertini la competencia es el suma un dispositivo disciplinador de corazones y mentes una institución que se ha inventado para modificar la arbitrariedad de los poderosos y la resignación de los oprimidos siendo un protesto un pretexto para moderar la frustración y la vergüenza de los derrotados viviendo de progresa su fracaso algún día también les tocará a ellos Sertini nos dice en la competencia de antemano sabemos quién gana y cuántos son los perdedores pero la competencia sugiere la ilusión de ese perdedor de que algún día les tocará o dicho de otro modo el famoso lo importante es competir mientras que siempre levanta el trofeo el mismo y son los mismos con los que aplauden de la baja esa es la competencia esa es la competencia eso es lo que vienen a traer y a remover permanentemente como modelo educativo no sólo por la competencia y después como ver algo también este ministro dijo hay que acostumbrarse a la incertidumbre y ser felices con la incertidumbre ser felices con la idea de no tener trabajo esa es la incertidumbre y que cada uno se lo tiene que crear se lo tiene que hacer esto es decirnos y volvemos otra vez a la competencia de la meritocracia que cada uno se tiene que arreglar como pueda esto es decirnos que no hay un Estado que construye redes que no hay un Estado que a través de políticas construya una trama que sostiene sino que hay un Estado que deja en la libertad de mercado las posibilidades de cada uno y cuando hablamos entonces de de inclusión y de calidad me gustaría compartir con ustedes cuál es la idea de calidad para mí la idea de calidad es primero la idea del sistema educativo que trabajamos ¡Lujer! 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 ¡Lujer!